Bueno, en este momento hay un neurocirujano que sabe mucho de cerebro, que creo que quiere hablar algo. Y resulta que es el doctor Amaury García, aparte del recetario. Él se está preparando para salir al aire. Dígalo Héctor, ¿cómo tú estás hermano? Bien, te escucho. Cuéntame. Mira, entre el trabajo que uno en el día a día realiza y lo que se presenta en nuestro escenario, veo la situación de mucha gente que está interesada, y no podemos desaprovechar, está interesada en saber aspectos generales sobre el tema del suicidio. Y bien es cierto que nosotros no hablamos de nuestro paciente de forma directa, pero hay un tema, y es a ti, al psiquiatra, lo siguiente. El tema de la promoción de la salud mental. Nosotros tenemos la República Dominicana, que por cada 100.000 dominicanos nosotros tenemos dos psiquiatras. Dos. Uno y dos. Exacto. Oye, dos. Así es. Las exigencias de los organismos que dicen, bueno, mira, ustedes deben tener nueve psiquiatras. Nosotros tenemos dos. Exacto. En psicólogos estamos un poco mejor. No, un poco no, muy, mucho mejor. Sí, pero hay muchos psicólogos graduados, pero no están ejerciendo clínica. Por ejemplo, tú tienes una relación ahí, qué sé yo, nueve por cada 100.000. Sí. Deberían ser once, pero bueno, ahí están. Pero, ¿qué pasa con todo esto? Cuando una... Cuando tú me llamas a mí, a Madre, mira, yo tengo un dolor de espalda, yo necesito que tú me pongas algo bueno. Espérate, papá. Yo necesito que tú me resuelvas. Yo no puedo resolver lo que no conozco. Si nosotros no tenemos los profesionales de la salud mental disponibles para la población, nosotros no vamos a poderle hacer frente a epidemiológicamente lo que representa la salud mental. Señores, en la República Dominicana, en América Latina, en el mundo, porque nosotros somos parte de un contexto global. Tú sabes, Héctor, que en el año 2007, luego se repitió las estadísticas. Eso no ha variado. Tú que eres... Ese es tu mundo. Pero la enfermedad traumática, el accidente de tránsito, la caída a desnivel de un edificio, o sea, el trauma, primera causa de muerte entre 15 y 35 años. Segunda causa de muerte, las enfermedades de tipo crónica, el cáncer, en fin, la enfermedad cardioisquémica. En tercer lugar, adivina quién. El suicidio, claro. El suicidio está entre las primeras cinco causas de muerte en jóvenes. Pero la pregunta es, ¿pero quién se encarga de... Si yo tengo un problema en el pene, si yo tengo un problema que no se retrae, no se retrae el prepucio de la cabeza del pene, ¿quién trata eso? El urolólogo. ¿Y quién trata el problema? Nosotros tenemos que desmitificar el problema psiquiátrico. Ir donde un psiquiatra, que es un problema, porque está loco todavía. Al día primero de diciembre del 2020. Entonces, las políticas de salud mental en este país, lo digo yo, no lo dices tú, lo digo yo, son un disparate. Hemos avanzado mucho, pero seguimos siendo un disparate, porque no es posible que necesitamos una cantidad de profesionales que diagnostique, que identifique el problema. Nosotros no lo tengamos. Hemos dicho que aquí, la República Dominicana, tiene un problema serio. Estamos diciendo eso, de producción de profesionales. En términos de calidad, eso es otra cosa. Pero tenemos que producir y tenemos que hacer campañas de prevenir la enfermedad mental, de prevenir eventos que desenlacen en una persona que tenga idea suicida. Hay que saberlo identificar. Entonces, hay que hacer campaña para que la gente sepa que hay un problema con alguien que tiene una idea suicida. Así mismo. Entonces, eso es fundamental. Bueno. Fundamental, fundamental. Fíjense. Esa poca visión de futuro que tiene Héctor, el paciente psiquiátrico. Ese poco apoyo familiar que tiene, todos esos elementos son, esa sensación de vacío, son cosas que la gente tiene que saber identificar en su seno familiar, pero también la gente tiene que saberla expresar y públicamente. Esto es un problema de salud pública. Para que sepas. Así mismo es. Esto no es una pendejadita. Esto no es un asunto de un momento. Alan García se da un tiro, pero busca la historia de Alan García. Sí. Decían que él tenía un espectro bipolar y que había sido estrictamente tratado toda la vida. O sea, que se había tratado la vida entera, pero tenía una patología mental. Pero tenía una patología mental. Sí. Entonces, nosotros, lo que, o sea, mi intervención en este recetario del doctor Guerrero Heredia, porque el compromiso que nosotros tenemos, yo hice una parte, tengo consulta con pacientes en este momento, pero hice una parte, bajé aquí el vehículo, me metí aquí y hice una parte. ¿Por qué? Porque este es un compromiso que nosotros tenemos con la salud pública. Así es. Porque la gente ve el problema del depresivo, el bipolar, como una situación aislada. O sea, no lo es. Es un problema de salud pública. Así es. Porque mata a mucha gente. Y no, y definitivamente la conciencia, concientización principal es con los propios médicos. Mira, hoy vi yo un caso, trabajando tempranito en la mañana, donde el paciente va al neurólogo, el neurólogo le receta un diocán, ¿verdad? Y entonces lo que le dice, no, usted no tiene nada, usted lo que tiene es estrés. Y lo mandó para la casa y le dijo, ¿y no te refiero al psiquiatra? No. Eso fue un neurólogo en la Plaza de la Salud. Ah, entonces, ¿qué pasa con eso? Oye, eso, oye, porque tú sabes que nosotros hablamos la cosa claro. Un neurólogo en Plaza de la Salud le dice, no, 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 bébete este diocán, diocancito por unos días, pero tú no tienes nada, tú lo que tienes es estrés. Óyeme, está hablando de la patología número uno en psiquiatría. Y sin embargo, los médicos, un médico neurólogo, no lo envía, no lo refiere al psiquiatra. Así mismo es. Entonces, la hiatrogenia, el daño que tú produces. Ajá, así es. Que produce el médico, al enfermo, al paciente, al que confía en que tú le puedes ayudar, eso es gravísimo. Y puede ser voluntario y involuntario, pero usted no puede subestimar. Claro, porque usted, mira, si yo no conozco mi oficio, es problema mío. Claro. Entonces, la falta de conocimiento, la falta de la impericia es un problema. Pero bueno, el asunto es que yo, el llamado, el llamado de atención, el ojo es a las autoridades de salud pública en lo relativo a la salud mental. Hay que promover la salud mental. Hay que evitar. Hay que prevenir la enfermedad mental. Hay que tener elementos para rehabilitar la salud mental. Así es. Y eso solamente es teniendo psiquiatras, teniendo una sociedad, primero una línea ministerial definida, que creemos en la salud mental. ¿Por qué? Porque mucha gente, en países desarrollados, esto es un problema serio. Aquí de verdad, de verdad, de verdad, aquí no tenemos los índices de suicidio que se expresan en el mundo. Pero aquí hay muchas cosas que no se reportan. Por suerte, sí, sí, claro, se subreportan, pero realmente el índice de suicidio dominicano es bajito y eso es por el tercer mundo y por el atraso tercermundista. Nosotros somos los países que tienen invertido el rango de suicidio, homicidio. En la mayoría de los países adelantados hay más suicidios que homicidios. Mientras que en países como nosotros, El Salvador, Honduras, hay más homicidios que suicidios. Es un marcador de, justamente, como tú dices, de tercer mundo, de una situación tercermundista. Pero esa es la realidad. El suicidio es la causa, es una de las cinco principales causas de muerte en niños. En niños. El suicidio es una de las cinco causas de muerte en adolescentes. Y está entre la séptima y la onceava causa de muerte en el mundo entero. Yo le doy un ejemplo. Yo siempre pongo el ejemplo y no te lo voy a dar a ti porque tú eres médico. Pero vamos a hacer este ejercicio. ¿Cuántos pacientes usted conoce? Que se han muerto de cáncer de páncreas. Tanto que se habla de cáncer y cáncer de páncreas. Quizá usted conozca públicamente que Freddy Vera murió de cáncer de páncreas. Pero si yo le pregunto a usted, no a quién usted conoce, no. ¿Cuántos amigos suyos, familiares suyos, vecinos suyos se han matado? Todo el mundo tiene a alguien. Todo el mundo conoce a un vecino que se mató. Todo el mundo conoce a alguien que se mató. Entonces, las enfermedades psiquiátricas y el suicidio es más prevalente que muchas enfermedades que la gente lo toma más atención. Pero como tú dices, de alguna u otra forma no le dan la importancia que se debe. Por eso digo, es un problema de salud pública. Así es. Es un problema que alcanza a la sociedad. No es solamente se queda en la casa, no se queda en el barrio, no se queda en la persona, solamente involucra a la familia y finalmente involucra a la sociedad. Entonces, por esa razón, hay que seguir, hay que definir una política bien concebida. Y entonces, tenemos profesionales de talla aquí. Aquí tenemos gente muy buena. Aquí hay profesionales del área de la psiquiatría excelente para sentarse y definir, ayudarle al ministerio. Pero hay que implementarla. ¿Por qué? Porque es un problema de salud pública. Señor Héctor Guerrero y heredia. Yo voy a seguir bajando. Váyase a operar el cerebro que mucho que necesitamos esa cirugía, principalmente el dolor de espalda. Imagínese, tú sabes que a mayoría hace una cirugía y se gana lo que yo me gano en sí, en consulta. Ay, mi madre. Bueno, el recetario llegó al final. Así que nos vemos mañana. Mauri García, mañana con los los montros de la medicina vienen el miércoles.